hola soy master crispy bienvenidos a este nuevo episodio en esta ocasión vamos a tener la review de la asus roca light la nueva consola pc gamer portable que acaba de llegar a colombia vamos a analizar su diseño su ergonomía su rendimiento su pantalla su sonido su batería muchas cosas de lo que trae esta pequeña enana blanca lo primero que vamos a analizar es su diseño y ergonomía es una consola en la que los controles los joysticks los gatillos los botones se encuentran bien al alcance digamos que no importa el tamaño que tenga uno en sus manos es agradable sostenerla es agradable manejarla y es fácil de usar tiene un look bastante gamer además tiene sus como toda consola tiene sus salidas de aire ubicadas en la parte superior lo segundo que hay que analizar es la pantalla tiene una pantalla full hd y también dos parlantes que se ubican en esta parte cita sí que apuntan directamente a el jugador además digamos que tiene su entrada de sonido aquí en esta parte sí entonces es agradable no le puede conectar cualquier apartado de sonido lo tercero que vamos a analizar es el rendimiento y la batería digamos que se tiene un menú de acceso rápido donde vamos a tener como la opción de modificar la resolución que no sea 1080p 120p de limitar los cuadros por segundo de también configurar para que la potencia del procesador sea la máxima o sea en modo silencioso un poco como de meterle turbo a nuestro coche o a nuestra moto y también digamos que diversas opciones que ayudarán a que el juego rinda más y asimismo la batería se acabe más rápido o rinda menos y la batería dure muchísimo más en conclusión y tras dos semanas aproximadamente que tengo de uso de esta azul roca like es una consola bastante versátil y potente la ergonomía es bastante buena la pantalla el rendimiento el sonido son excelentes es una muy buena alternativa para las personas que disfruten de los juegos en pc y quieren algo portable para poder llevar a la oficina trabajo al estudio la universidad para llevarse a un viaje es una excelente opción esto fue todo nos vemos en un nuevo episodio de el podcast de master crispy aquí en canal 13 bye bye y